Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca Alcatel. El modelo en el cual yo lo hago es el 5056A, pero ustedes pueden intentar este método prácticamente en cualquier modelo de la marca Alcatel, inclusive de otras marcas y otros modelos. Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes, entonces es cuestión de seguir los pasos como yo lo voy a hacer. Quiero decirles que esto vamos a hacerlo sin instalar aplicaciones y también no se les va a borrar su información. Quiero decirles que esto es muy bueno porque vamos a deshabilitar unos recursos que consumen mucha memoria RAM. Y es por eso que nuestro teléfono de por sí ya está lento y pues vamos a echar una manita de forma manual. Vamos a irnos aquí a menú, ajustes o configuración, depende de su teléfono. Vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos a cerca del teléfono y aquí está el modelo en el cual yo lo hago. Vamos a bajar hasta abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama número de compilación. Sobre esta opción vamos a presionar en repetidas veces para activar el modo desarrollador o modo programador, es lo mismo. Si al estarle haciendo así les dice que deben de poner una contraseña, un pin, un patrón, le van a poner el mismo de bloqueo de su pantalla, el que tengan establecido en ese momento. En este caso yo no tengo bloqueo de pantalla. Hecho esto nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a bajar hasta abajo y aparece esta opción que está oculta. Opciones del desarrollador, entramos y nos vamos a asegurar que está prendida. Bajamos, bajamos y aquí está el primer cambio que vamos a hacer. Tamaños de buffer del registrador, entramos y cada quien selecciona la máxima. En mi caso 16M. Bajamos. Y estas escalas de animación consumen mucho recurso, mucha memoria y son funciones que en sí en sí, pues no son muy, muy... O así que desactivarlas no perjudica nada. Vamos a entrar y le damos animación desactivada en cada una de ellas. Ahí está, cada una de ellas quedó desactivado. Esto nos permite que nuestro teléfono sea más rápido. Bajamos, donde dice forzar MS-A4X, activamos. Desactivar superposición.hw, activamos. Listo gente, hecho esto, vamos a reiniciar nuestro teléfono. Y mientras inicia, yo les invito a suscribirse a mi canal. Cuando el teléfono arranque e inicie, ustedes quiero que prueben su teléfono, que le den una buena checada. Chequen su teléfono con las horas, con los días y van a ver la diferencia. Comparen cómo estaba antes o cómo ha quedado con este nuevo cambio. Y van a ver los beneficios. Cuando el teléfono inicie, pues ahora sí, como les digo, denle una buena checada para que ustedes comparen. Y para las personas que quieran volver su teléfono a su velocidad original, cuando ustedes quieran, les voy a explicar cómo hacerle y de una vez lo voy a explicar. Para eso entramos aquí mismo, en ajustes o configuración, depende de su teléfono. Bajamos hasta abajo, entran a opciones del desarrollador, opciones del programador, es lo mismo. Y basta con que apaguen esta opción, la apagan y reinician su teléfono. Cuando el teléfono vuelva a arrancar, va a iniciar en su velocidad original, en su velocidad de fábrica. Bueno gente, yo les recomiendo que la dejen habilitada. Y que, obviamente, es un buen cambio, que yo he notado una gran diferencia. Y yo, en mi caso, lo voy a dejar habilitado. Bueno gente, si les fue de utilidad el videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.